Que suene la música. Funcionó. ¡Ahhh! ¡Walter, ¿qué hiciste?! Hay palomas en todos lados y nadie las nota. ¡Es la forma ideal para un espía! Hazme humano ahora mismo. Ya, niña. Es en serio. Oye, Lance. Mírame. ¡No puedo no verte, Walter! ¡Puedo ver mi trasero y tu cara al mismo tiempo! La 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 la